Hola, amigos del Canal 12. Para mí es muy importante compartir este día tan especial con este gran equipo como es el Canal 12, un medio de comunicación que se distingue por su seriedad, su oportuna información y su veracidad. En estos tres años en donde han compartido el trabajo con responsabilidad, dedicación, honradez y lealtad y con una nueva visión de lo que es la información. Margarita, Lucero, Chino, Adriana, Anani, Jorge e Irvin, muchas felicidades y enhorabuena.